Miren lo que pasó a plena luz del día en el kilómetro 64 de la carretera Matehuala-San Luis Potosí. Una familia que salía de una gasolinera fue víctima de un robo a mano armada, le quitaron su camioneta y sus pertenencias. El robo duró pocos segundos, todo quedó grabado por las cámaras de seguridad en una cabina del tráiler que estaba estacionado ahí. En las imágenes se ve cómo llega de frente una camioneta negra y atrás estaciona un coche rojo. De los dos vehículos bajaron sujetos armados para cometer el delito, maldita ratas con una familia, ya les importa un bledo todo, ¿no? La impunidad absoluta. Qué imágenes, qué desesperación de verdad, que puedan llegar unos malditos con armas largas y hacer lo que se les dé su regalada gana.